Javi Music Virucundiero Como no vas a poder, te tienes que perder Agua quien no te bebe, déjala correr Si tu no la quieres mas, porque, porque no te vas Si tu no te quieres ir, déjala salir Si tu la vas a dejar, que ella se pueda escapar Ya mismo me pongo a esperar, por si me viene a buscar ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, por qué no me la das?